Ah, de hecho, tengo pendiente hacer un video, güey, sobre lo de Fortnite. Tipo... Tiracaca, pues, el videíto. Mecánica tipo Free Fire con las paredes, güey. Y eso le va a arder a la otra comunidad de, por ejemplo, Fortnite o Pupchi. Les va a arder hasta el culo, güey, que diga... El video lo pienso titular, Free Fire conquistará el mundo. Así pienso titular el video. Ahora imagínense cuánta gente se va a arder con eso, güey. Nah, hombre, güey. ¿Qué? Qué clima y terror de mierda. Ahí me voy a aventar un tipo clickbait, así bajito, de que... No, Free Fire... Free Fire hace... Tipo, tipo. No, Free Fire poco a poco va dominando diferentes Barrel Royale y diferentes Barrel Royale van... Van reconociendo que Free Fire es un gran juego. Tanto que empezaron a utilizar mecánicas como poner paredes y reconocieron que Free Fire... Eh, güey, deja de decirme clickbaitero, perro. O sea, es una... Es un video serio, pero tirando mierda también.